Yo creo que este es un instrumento que está ahí, y que ese instrumento esté ahí es algo muy importante, porque revela que hay una voluntad de preservar el euro. Cuando este instrumento ha sido creado se da un mensaje sobre la irreversibilidad del euro. En cuanto yo piense que para los intereses generales de España es bueno pedirlo, lo pediré. Mientras no lo piense, no lo haré, pero yo ahora celebro que ese instrumento esté ahí, y España, insisto, podrá pedirlo si es bueno para los intereses generales de los españoles. Lo que me parece más relevante es que ese instrumento exista. A partir de ahí, comprende usted que no voy a entrar en más disquisiciones ni en otras historias. Si nosotros creemos que es conveniente, lo hablaremos, lógicamente, y se lo comunicaremos a la opinión pública con las razones por las cuales decidimos hacerlo. Pero en este momento, pues el gobierno español no lo ha pedido, y no lo ha pedido porque entiende que no es imprescindible en este momento para defender los intereses generales de los españoles. Yo estoy absolutamente convencido de que no se va a producir nada de eso que supuestamente se podría producir. España está en una situación económica complicada, como todo el mundo sabe, como lo están también otros países de la Unión, pero estamos haciendo las políticas que hay que hacer. Hemos vivido juntos, somos la nación más vieja de Europa, hicimos muchas cosas juntos, vamos a hacer muchas más cosas juntos. Hoy vivimos en el mundo un proceso de unión. Siempre he estado abierto y dispuesto al diálogo. Sí, sin embargo, tengo que decir una cosa. El diálogo requiere que ambas partes tengan voluntad de hablar. No se le puede a alguien decir esto, o lo tomas o lo dejas, que fue la sensación que yo tuve cuando vino aquí el presidente de la Generalidad en su momento. Pero, en fin, eso ya pasó. Mi posición es conocida. Creo que hablando se pueden resolver los problemas. Creo que juntos nos va a ir muchísimo mejor a todos, insisto, muchísimo mejor a todos, y creo que ya no merece la pena ni hacer disquisiciones sobre lo que puede pasar en otros casos. Esta situación la vamos a superar desde el diálogo y, desde luego, desde la ley, que es donde siempre están los demócratas y la gente sensata y con sentido común. Gracias. Gracias.